Ministro, buenos días. Supimos de una reunión por Zoom que tuvo ayer con la oposición y el oficialismo y trascendió que usted les planteaba que esta pandemia se ve compleja por lo menos hasta el mes de octubre. Quisiéramos conocer esa proyección que se hizo en esta reunión. ¿Qué nos podemos esperar frente a la pandemia del COVID-19? ¿Cómo se ven los meses que vienen? Bien. Como señalé y repito en esa reunión que en realidad fue convocada por el senador Jorge Pizarro a donde había expertos parlamentarios de oposición y oficialistas y que están trabajando muy intensamente en un acuerdo de apoyo social para los próximos meses. Valoramos mucho esa oportunidad de conversación que está existiendo entre el oficialismo y la oposición. Se me pidió que opinara sobre cuál es mi idea sobre la proyección de la evolución de la pandemia en los próximos meses y por lo tanto cuál es el soporte financiero que el Estado Chile debe aportar para poder cumplir con éxito todas las medidas de control de esta pandemia. Y lo que señalé respecto a su pregunta es que lo que estamos viendo es que la curva de evolución de casos nuevos en Chile tiene un comportamiento muy heterogéneo. En algunas regiones sube, en otras baja, de manera tal que esta curva única para Chile no existe. Y en ese contexto, dado que hay regiones del país donde todavía tenemos muy pocos casos, otras que están saliendo, como he mencionado, señalé que efectivamente estas curvas de subida y bajada regionales normalmente deberían durar y debería, por lo tanto, ayudarse en la región correspondiente con este concepto de un pacto social, un pacto de ayuda, que es lo que me señalaron los parlamentarios que estaban discutiendo, debería prolongarse, insisto, algún nivel de ayuda, más algunos meses, menos, de acuerdo a la población, hasta la próxima primavera.